El banano es una de las frutas más consumidas y conocidas a nivel mundial. Su consumo brinda una serie de beneficios para la salud y en esta ocasión en la hora nosotras te presentamos algunos de ellos. Combate el estreñimiento. Los bananos aportan una significativa cantidad de fibra esenciales para el tránsito intestinal y procesos digestivos. No obstante hay que tener en cuenta que deben consumirse en conjunto con otros alimentos ricos en fibra, ingerir agua y hacer ejercicio. Previene la depresión. Pues gracias a su contenido en triptófano que al procesarse en el organismo se vuelve serotonina contribuyen a un mejoramiento de nuestro estado de ánimo y aporta energía al cuerpo que disminuye la sensación de fatiga y desaliento. Ayuda a controlar los nervios. Esta fruta cuenta con vitamina B6 la cual ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso. Por sus efectos relajantes contribuye a disminuir el estrés, la angustia o irritabilidad. Cuida la vista. Los bananos ayudan a prevenir la degeneración macular por su aporte en vitamina A que protege los ojos y mantiene una buena visión. Protege el corazón. Debido a su contenido de potasio, electrolito esencial para el buen funcionamiento del corazón, su consumo ayuda a reducir los riesgos cardiovasculares, disminuyendo la presión arterial y mejora la circulación. Estos son solo algunas de las ventajas que ofrece el consumo de banano a nuestro cuerpo. Déjanos en los comentarios si tú consumes con regularidad esta fruta y qué es lo que más te gusta de ella.